Mi nombre es Rafi Medioía del criticólogo.com, un saludo Isel gracias por sacar un poquito de tu tiempo para hablar de la pecera, muchas felicidades Gracias, gracias Mira, la primera pregunta que tengo que hacer es que obviamente se quede en Sundance esta semana estos pasados días, y lo primero que tengo que preguntar es, asumo que esa es tu primera experiencia, ¿cómo fue la experiencia y cómo fue la recepción de la gente de la película allá en el festival? Pues mira es mi primera vez en Utah y más en un festival de cine primero el frío, te lo tengo que decir el frío estuvo bien heavy porque estamos en medio de invierno y parece que ha sido un invierno el más frío de Park City, que es el pueblo donde se da el festival de Sundance un montón de películas un montón de gente de todas partes del mundo presentando películas así que eso emociona y conoces un montón de gente también porque aparte de los screenings de las películas hay muchos eventos donde puedes conocer las otras personas que tienen películas allí también y claro yo me emociono muchísimo el día del estreno porque a diferencia de cuando uno estrena en Puerto Rico porque tú estás tú estás en Puerto Rico estrenando con todo tu crew y con toda la gente que te quiere y que te ama que te van a decir siempre cosas bonitas porque te quieren aquí bueno la mayor parte de ese teatro no sabíamos quiénes quiénes eran son gente que se apuntan para ver esa película porque les interesa por alguna razón habían personas de Puerto Rico que viajaron hasta allá al festival y otras personas que viven en California o en Utah que son puertorriqueños o nacieron en Puerto Rico y se criaron en Estados Unidos o tienen amigos familia y también otras personas o latinos periodistas y otras personas que quizás están interesados o por el tema pero una cosa bien diversa que a mí me pareció bien interesante el feedback también porque después de los screenings uno tiene un Q&A al final que la gente te hace preguntas y la gente que va a estos festivales indie a este festival en particular y a otros festivales de películas independientes son personas que quieren ver este tipo de películas más artísticas más poéticas no están esperando nada comercial así que y pueden apreciar verdad las imágenes poéticas que hay en la película así que las preguntas fueron buenísimas Isabel tú tienes un resumen que ya habla por sí solo y yo creo que tú estás muy orgullosa de tu trabajo nadie te lo va a quitar yo me siento muy orgulloso o puertorriqueño de tu trabajo pero este error yo estoy siempre no seguro y me corrige que quizás es uno de los errores más complicados que tú has hecho en tu carrera cuenta un poquito de este proceso y cuánto input tú le diste a la directora de Agrolimar porque porque realmente lo que tú hiciste yo sentí el pain yo sentí la agonía yo la estaba sintiendo mientras veía tu presentación y pues quiero quiero que me ¿cómo fue este procedimiento y cómo tú te hablaste para meterte en este rol tan para mí tan complicado? pues mira primero es un rol bien físico ¿verdad? donde tú estás sintiendo cosas que solo el personaje siente y tuve que primero yo hablé con una amiga que es diseñadora de vestuario en cine en Puerto Rico Julia Michelle ella sobrepasó un proceso de cáncer de colon hace unos años y estuvo con una colostomía puesta por un tiempo y nadie lo sabía tú sabes eso fue algo que solo poca gente lo supo y yo le pregunté a ella muchos detalles y descripciones de cómo le empezó qué ella sintió este cómo era el dolor por dónde todo tú sabes su diario vivir con la colostomía y con la quimioterapia con todo este de hecho una de las cosas que ella me dijo que a mí me hizo sentir fue que la quimioterapia fue de lo más difícil de lo más fuerte y doloroso que ella vivió y eso me hizo clic también para mí en el personaje porque yo dije ese fue el momento que Noelia decidió que ella no iba a volver a pasar por eso ese tratamiento que ella se dio ya ella dijo no no si esto él va a ser yo no puedo hacer esto otra vez esto está muy fuerte está muy doloroso y puedo entender yo he pasado distintos tipos de dolores fuertes en mi vida yo he parido dos veces pero es un dolor diferente todos los dolores duelen distinto a veces uno dice este dolor está terrible y yo siempre lo comparo con el dolor mío de parir o dolores así que yo he sentido de una gastritis terrible pero esas descripciones fueron para mí bien importantes al igual que descripciones de otra otra persona que trabajó con nosotros que de hecho esa colostomía que tú ves es la real que se ve de cerca es de Amarillis y Amarillis la trajeron al set para hablarme a mí yo me senté con ella y ella me lo mostró me enseñó todo cómo se vacía yo fui al baño con ella y ella me mostró todo con lujo de detalle y también su proceso de Crohn de la condición de Crohn ella lleva una vida muchos años ya con la colostomía hecha pero también todo ese proceso de cómo ella descubrió eso cómo eran los dolores ya la han removido gran parte de su intestino así que esas descripciones y también de su vida privada de su vida sexual de su vida como madre estás haciendo ejercicio tú sabes porque yo quería poder entender eso bien para que mi cuerpo pudiese y mi mente entrar en eso de manera real y genuina no quería ser tú sabes igual que cualquier otro dolor es distinto te diste en el palo algo que me decía hasta luego que hice en el palo que yo me enseñé mis reseñas fue que o sea Noelia está representando pues lo que la barralla de los pacientes de cáncer o sea lo está representando vivamente en tu actuación en tu performance y eso pero otra cosa Noelia también está representando el dolor de la isla pues iba iba a eso iba a eso iba a eso en el comentario iba a eso en el comentario porque como Andalia con Colimar la pelicuática de Leyer tiene otros elementos que son parte de la historia y yo pues porque conozco tu carrera sé que tú eres bien puertorriqueña como todos nosotros somos bien orgullosos de nuestra isla y de donde somos y yo quisiera saber cuán importante fue ese ese layer de que Vieques estuviese representado no solamente como el backdrop de la historia sino como parte de la historia de Noelia Bueno Noelia sabe la razón por la cual ella está enferma eso no es porque sí eso no es random ella nació se escribió en Vieques ella se tiró en esas aguas ella comió sus pescados ella se crió metiéndose por todas esas playas y por todos esos recovecos y los bunkers tú sabes ella sabe porque ella está enferma y muchos están enfermos de cáncer lo saben también tú sabes eso no es eso no es eso no está al lado por los pelos para nada la familia de mi ex suegra ella ella se crió en Vieques y yo sé muchos cuentos de Vieques cuando ella era chiquita corría ella dice que los niños corrían detrás del trot de fumigación porque olía a estroveris y ella se crió comiendo pescado porque Vieques era una economía una economía de pescadores y esas aguas están llenas de cosas tú sabes hay secciones y áreas que están todavía bien contaminadas imagínate en ese momento que todavía estaba la Marina allí tirando cuanta cosa había eso es así eso es así la historia lo que Lorimar hizo fue una cosa increíble como lo pensó en todo digo yo cuando hablé con ella y para dejarte ir oye yo sé que mucha gente me lo han mencionado ya loco por ver la película qué le puedes decir a las personas que están locos por ver la película yo sé que ya Lorimar me dijo que faltan unos pasos para que llegue a Puerto Rico pero yo sé que mucha gente ya está ansiosa qué le podemos decir a estas personas que están locos por ver la película qué palabra de aliento le podemos dar por ahora bueno primero que si la quieren ver ahora la pueden ver online live streaming hasta el 29 de enero que está todavía presentándose en Sundance cada día hay un screening hasta el 29 y después que la vean votar porque el público y eso es lo bueno de este festival hay unos premios dados por el jurado y hay otros premios dados por el público que ve las películas que están en Sundance así que véanla y voten pero si no la pueden ver así y la quieren ver en la pantalla grande cuando llegue aquí yo siento que es una película que les va a dar duro porque es dura de ver pero yo pienso que también es necesaria porque te recuerda lo que está pasando en la isla te recuerda y te enfurece sin ser panfletera porque no es como una pancarta frente a ti es simplemente es simplemente una realidad que está ocurriendo que está viviendo gente real porque porque no es no es tan inventada verdad es una historia ficticia y a la vez no hay mucha gente sufriendo en Vieques no tienen hospital están dándose tratamiento y tienen que montarse en ese fere e irse cada vez que se tienen que dar tratamiento buscar medicina afuera así que recordar que Vieques es parte de nosotros que ha sufrido muchísimo de manera muy directa y muy fuerte el impacto colonial y militar de Estados Unidos y que hay que hay que hay un reconocimiento que tiene que haber independientemente de cómo tú te sientas sobre la relación de Estados Unidos y Puerto Rico independientemente de tu visión ideológica o política o lo que tú quieras para Puerto Rico eso que ocurrió hay que enfrentarlo hay que mirarlo y hay que hablar de eso a mí me fascinó lo que cuando le acongo a Limar se lo dije lo que tú hiciste uniendo estas dos cosas que todo hace lógica y obviamente la actuación tuya magistral fue una cosa muy de este mundo Isabel nuevamente gracias por darme un poquito de tu tiempo y again muchas felicidades luego por verte para acá en Puerto Rico gracias gracias a ti Raffi gracias